Alicia de Villa Romano pregunta ¿Cuál es la posición de la iglesia en el tema de los métodos artificiales de fecundación? Bueno, vea Alicia, algunos sacerdotes los aceptan pero la cúpula del género rechaza los métodos artificiales ¿La cópula? Justamente la cópula no es un método artificial ¿Qué está diciendo? No, está equivocado, Rápido Ah, me lo va a decir a mí Es lo más natural del mundo Y es fenómeno aparte, a mí me encanta Sí, sí, a mí también me encantaba Pero está equivocado Porque no dije la cópula, dije la cúpula O sea, la jerarquía del clero, la cúpula de la iglesia ¿Hay que subirse a la cúpula de la iglesia? No, que la jerarquía del clero no concibe los métodos artificiales Ya se sabe que no conciben ¿Cómo van a concebir? Es inconcebible ¿Cómo van a concebir con el voto de castidad y el silbato de los sacerdotes? No, no No, no